hola aquí yo de nuevo para hacerle un vídeo porque muchas personas me han preguntado por mensaje a causa de una foto que mi esposo subió donde sale este collar mirenlo y he recibido mensajes diciendo que es un collar bien chulo muy bonito muy original que donde lo conseguí este es un collar de lego piezas lego si quieren puedo miren pueden ver que yo lo puedo desarmar es un corazón y este collar es de macela alma ella es una diseñadora de joyas y diseña collares pulseras aretes con piezas de lego estoy aquí tratando de armarlo con piezas de lego que son muy bonitos muy originales y también ella le pone piedras de su aros que éste no lo tiene pero por ejemplo voy a presentar uno que tengo por aquí que es un azul que me encanta a mí este color de este collar y éste tiene éste tiene las piedras y este collar es súper original porque son dos collares en uno no es un solo callar yo le voy a mostrar este collar ustedes pueden dividirlo así el corazón se deshace y son dos collares en uno quiere decir que tú le puedes dar un collar a tu pareja y usar otro tú oa tu mejor amiga miren estas son piezas lego en este caso lego no no he visto todavía que tenga esta pintura pero así nacada pero yo encuentro que es muy bonito y le da un toquecito especial y tengo este aquí también que es naranja y ese es que es una pieza lego naranja si se fijan la cadena es naranja también siempre la cadena la mayoría de veces vienen combinado con el color de la de la pieza de lego más más de la alma ella está en instagram y está en facebook ella tiene su página en internet que se llama mademoisellealma.com está en pinteres la pueden seguir en pinteres ella ahí publica sus fotos todos los diseños también no se sirvieron un vídeo de action toy de toys 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 en kit del console que mi querida sobrina milsy presentó también los asesorios de mademoisellealma en francés y después de la foto que mi esposa sube subió todos me preguntan por eso yo hice este vídeo así que en action toy pueden ser también en kit del console ver un vídeo y verla lo que hablan de los asesores de mamas de la alma miren miren el collar que tengo está aquí en la publicidad pero bueno el mío no tiene la figura el abierto en el medio miren aquí donde está la página internet el email el facebook la página es si yo compro en este site así que pueden entrar y seguirla aquí le compran directamente en éxito en éxito shop mademoisellealma ella se llama Sara y es super chula ella es una persona muy simpática así que ya saben pueden ir a kit del console ver el vídeo toys 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 pueden mirar qué bonito se desarma así que gracias y sigan a muertes de la alma 5 6 6